Estamos con María Fernández Benetti, que es de Entre Ríos, abogada, miembro de la Asociación por la Justicia Ambiental, la coordinadora Basta es Basta, que se dedica básicamente a luchar contra los aerotóxicos, entre otras cosas. Se formó esta asamblea y vos formás parte de un equipo técnico que tuvo distintas acciones. Y nos gustaría un poco, primero que nos cuentes cuál es la situación en Entre Ríos y qué es la coordinadora. Bueno, nosotros, como todos sabemos, somos una de las provincias más fumigadas de la Argentina, con una conflictividad social y aparte con un caso alarmante de aparición de cáncer, no solo en adultos, sino diagnóstico pediátrico. O sea, muchos niños con distintos tipos de cáncer, muchos linfomas y también registros de malformaciones. En ese ámbito ya hay muchas asambleas, asambleas que se vienen moviendo en territorio que no son estrictamente ambientales, son asambleas sociales, con reclamos sociales, con un perfil ambiental. Hay de distintas características. Esta coordinadora que vos nombrabas, la conformamos ya hace un poquito más de un año y es solamente una coordinación de las asambleas que ya existen en territorio de hace mucho tiempo, con distintas experiencias, algunas con más trayectoria y con una comunidad más activa, otras recién comenzando. Pero sí grupos pequeños. Lo interesante de esto es que con una distribución territorial interesante. Una primera reacción que fue una acción muy importante que es hacer rondas. Exacto. Nosotros comenzamos en noviembre del 2017, que no, hicimos una primera marcha a la esplanada de Casa de Gobierno en Paraná, un poco de súplica, como para que el Estado tome cartas en el asunto con toda esta realidad que venimos afrontando. Una de las acciones que fueron tomando las asambleas fue la ronda de los martes. Y cuál era la propuesta es rondar todos los martes hasta que se deje, hasta que se frene de fumidar en la cabeza de la gente y específicamente por nuestros niños, que consideramos que tienen comprometido todo un futuro y que vemos bastante adverso y complicado en cuestiones de salud. Y por supuesto que nosotros nos basamos en un panorama que no es solamente un reclamo ambiental. Es un reclamo integral porque el modelo productivo que está más o menos, que se estableció hace 20 años, un poquito menos, 18, 20 años, no tiene tanta historia, ha hecho una fractura, no solamente ambiental, que ha degradado suelos, ha provocado un desmonte feroz del cambio del uso de la tierra, sino que ha provocado estragos a nivel social, una fractura cultural importante, una desruralización, mucha migración del campo a la ciudad, voluntaria y no voluntaria, desaparición de fuentes de trabajo y desaparición del pequeño productor, porque ya el modelo es inviable. Ellos hablan, la agroindustria habla de pequeño productor de 300 hectáreas, imaginate que nosotros teníamos productores de 15 hectáreas, de 7 hectáreas, familias de 3, de 30, familias enteras que tenían esa economía y que funcionaba esa economía. Bueno, todo eso desapareció, hay concentración de la tierra, toda esa gente se fue a la ciudad, entonces hay un montón de periferias que no solamente, digamos, que nuclean al entrerriano, que se fue del campo a la ciudad, sino que también recibe poblaciones del norte de Argentina, como son un montón de asentamientos misioneros. Esa gente también es lo expulsada del campo en misiones, solo taraferos y todos los pequeños trabajadores rurales que ya no tienen una inserción. Entonces, bueno, empezaron a bajar en busca de poder solucionar y bueno, están en las periferias de las ciudades cumpliendo trabajos bastante marginales, que también eso implica un conflicto social importante y están en un grado de vulnerabilidad enorme. Ciudades como, por ejemplo, Gualeguachú, Colón, Concordia, ¿qué ciudades son las más importantes? Sí, por ejemplo, en el caso de... Bueno, el agronegócio impacta en toda la provincia, pero en estas solas costeras son donde han venido todo este tipo de trabajadores, de gente que se acentuó hace bastantes años, en Gualeguachú, en San José. En San José, por ejemplo, San José es una ciudad en el departamento de Colón que está al lado de Ubajay. Ubajay es una zona forestal. Mucho de esta gente es mano de obra, casi esclava del modelo forestal. Bien, que es otro de los modelos, ¿no? Otro de los modelos que... Otro de los modelos de agroindustria, digamos, que emplea a poca gente y utiliza, sobre todo es una industria que utiliza venenos, ¿no? Venenos. La agroindustria, por supuesto, no usa esta palabra, utiliza otras palabras como fitosanitarios, pero desde la coordinadora, desde las asambleas, se habla de agrotóxicos, se habla de venenos. De biocidas. De biocidas, es decir, insumos que matan. Exacto. ¿Cuál es la situación de la aplicación de agrotóxicos en la provincia? Bueno, el tema es así, o sea, vos, cuando te metés en el modelo este, en el paradigma de los venenos, como decimos, no solamente... Usás veneno en todo, no solamente para hacer soja, como uno dice, el modelo sojero es como hacer una generalización, pero en realidad dentro de eso todo lo que sea transgénico y no transgénico usa veneno. La parte hortícola está atravesada por todo el paradigma del veneno. La hortícola está, el citrícola, que también es una actividad importante en Entre Ríos, es dependiente del veneno. La parte forestal también. Entonces, es como que hay una conciencia de que si no se aplican este tipo de insumos, no es productivo el campo, vamos a perder, bueno, no se hacen otro tipo de análisis. Nosotros hacemos varios análisis, no solamente el ambiental, sino, como te decía, el tema económico. Y hoy, en un... ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los insumos son caros porque son cotizados en dólares. Entonces, para el productor, si se podría hacer una... A veces nosotros hablamos de, ah, ¿cuánto se cosechó? Ah, ¿cuál fue la producción, la cosecha récord? No podés hablar de cosecha récord, tenés que hablar de números reales que vendría a ser el neto, a ver, ¿qué ganaste? Porque eso es la parte que es como que la trampa que han caído muchos productores. Quieren, el objetivo es la cosecha récord y por ahí no están mirando todo. la ganancia real y tampoco están evaluando las externalidades del modelo. Que la externalidad, en principal, está todo el daño en la sanidad, en la salud de la gente, pero también está el daño en los suelos. Los suelos están agotados, están impermeabilizados. Ahora, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, es muy interesante hacer la evaluación. ¿Por qué? Bueno, está bien. Nosotros, en Terrarios, somos un gran humedal. Convivimos, somos agua. Entonces, no es que estamos acostumbrados desde que el mundo es mundo a recibir agua e inundaciones, pero ahora cada vez más a lugares donde no se inundaban y con más velocidad. Dice, empieza a subir el río y vos, antes cuando tenías 3, 4 días para salir, cuando tenías más o menos una proyección, ahora esa agua por ahí llega en 12 horas. Entonces, nadie se pone a pensar y todo dice, sí, factores climáticos, calentamiento global. Pero en este caso, justamente, si hablamos de un supuesto cambio climático, que ya se está comprobando de alguna manera en las situaciones de inundación, el agua no ocurre, por ejemplo, y es motivado, por lo que ustedes ven, por una situación de extensión. Sí, el cambio del uso del suelo. Son dos factores que vemos como predominantes en este tema. Por un lado, el cambio climático, que es real, pero no solamente eso, porque uno dice la corriente del niño, no es solamente eso, sino que el agua llega a tierras que están totalmente deforestadas y no solamente entre ríos está deforestada. Nosotros tenemos que pensarnos como región. Por ejemplo, toda la tala que hubo en el sur de Brasil nos involucra en forma directa. Y el tema de producir todos estos cultivos de ciclos cortos que tienen raíces chicas, digamos, que van a poca profundidad, no van como los árboles profundos y que ahí los árboles retienen muchísima agua, son esponjas. Todo el tema de los humedales, los bañados, como decimos nosotros, los pantanos, son las esponjas. Todos esos bañados han sido rellenados, también está mezclado con toda la especulación inmobiliaria, con el desarrollo inmobiliario, que no ha sido acorde con todo esto, no se hizo una evaluación real de esto, con el afán de vivir al lado del agua. No solamente las poblaciones porque dicen, bueno, sí, hay barrios sociales. No son solamente los barrios sociales que están asentados al lado del agua, sino toda una organización de élite, que son los countries, que ya sabemos todo lo que pasó en la cuenca del Uján Medio y que ahora es un modelo que se está replicando en Entre Ríos. Bien, en ese sentido, este modelo, digamos, que atravesó todos los gobiernos, digamos, no es un modelo que podamos decir específicamente de este último gobierno neoliberal, pero sí, atravesó todos los gobiernos, pero, digamos, y también esta idea de la salud y sobre todo, por eso un poco te convocamos, digamos, porque también podemos hablar de algunos éxitos, algunas batallas que se van ganando en función de la salud de las personas, en este caso de los niños. En Entre Ríos hay 1.032 escuelas rurales afectadas por un modelo de veneno. Contame un poco qué pasó ahí y qué hicieron ustedes. Bueno, nosotros desde la coordinadora, que les contaba que conformamos, iniciamos varias áreas o varias herramientas como para enfrentar esto. Una de ellas son los caminos legales. Se decidió en octubre de, bueno, en agosto presentamos un amparo ambiental contra los demandados, fueron el gobierno provincial y el Consejo General de Educación. Justamente en pos de la protección de todos estos niños rurales, son 1.032 escuelas que están con poquitos alumnos, pero distribuidas en todas las, algunas con pocos y otras con muchos, en toda la provincia, que no tenían una legislación específica que las proteja. No había ninguna franja de seguridad establecida, había como una laguna legal, lo que decimos. Entonces, se decidió iniciar este amparo, que fue iniciado y firmado por ACMER, que es uno de los sindicatos docentes de Entre Ríos, y el Foro Ecologista de Paraná, que es una organización civil de Paraná, que siempre militó este tipo de temas. Bueno, con todo el apoyo y el respaldo de la coordinadora, o sea, ellos fueron los que pusieron el gancho, como decir, pero atrás la fuerza de esto es que hay más o menos 25 asambleas que impulsaron la acción. Previo a esto, digamos que este juicio es en la legislación, para aclarar un poquito también, porque a veces esto se desconoce bastante, en Argentina no hay una ley de presupuestos mínimos de aplicación. Contanos un poco de eso, porque estamos hablando de la aplicación, también, pero también del registro y también de la disponibilidad de la exposición final de los envases. Bueno, claro, cuando hablamos de agrotóxicos podemos decir que podemos dividir en tres líneas. Uno es el registro, o sea, qué entra al país, qué se registra y qué no se registra y cómo se registra. Eso es a nivel nacional y no tenemos una ley nacional trabajada en el Congreso que resuelva esta situación tan estratégica, porque es el puntapié. Hay un gran desfasaje, nosotros nos estamos manejando por una resolución de SENASA, que es la resolución 350 con legislación complementaria, que establece un sistema de validación muy escaso, que tiene en cuenta solamente los efectos inmediatos o, digamos, crónicos. No crónicos. Agudos, exacto. Agudos, no crónicos. O sea, no disponibles en el tiempo. Claro, entonces, por eso queda toda una gama de enfermedades que pueden ir apareciendo en transcurso del tiempo, con el veneno alojado en el cuerpo, que eso queda totalmente sin ningún tipo de control. Solamente el decreto que nombramos, la resolución que nombramos, atiende a la dosis letal. Entonces, bueno, queda por eso justamente estamos permitiendo el ingreso de un montón de tóxicos, de venenos, que ya han sido expulsados y prohibidos específicamente en un montón de países. Bien, y en cuanto a la aplicación, digamos, la aplicación sí está regida por cada provincia. La aplicación también necesitaríamos una ley de presupuestos mínimos que, digamos, que reduzca, o sea, que como que sintetice todo lo que son los pactos y los convenios internacionales que Argentina ha firmado con respecto a esto y no se ha trabajado, no se ha logrado consenso para tener una ley a nivel nacional. Entonces, la parte de aplicación es regida por las leyes provinciales o por las ordenanzas municipales. Las ordenanzas, algunas ordenanzas, tanto en Entre Ríos como en otras provincias más críticas, han avanzado y por ahí algunos han logrado franjas de protección mayor. Pero muy tímidamente, digamos, esta parte... Estamos hablando de que esta ley provincial, en el caso de Entre Ríos, estamos hablando de 50 y 100 metros para aplicación terrestre y aérea. Exacto. Tenemos una ley vieja que tiene esa franja de seguridad que realmente no garantiza nada y no satisface, digamos, toda la situación real que estamos viviendo. Y también estamos hablando de la disposición. O sea, muchas veces hemos visto fotos de envases incluso utilizados en lugares domésticos. Lo único que se ha avanzado es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional de disposición de envases que para nosotros desde muchas organizaciones entendemos que son residuos porque no podrían volver a reingresar a la industria, no son reciclables. Pero bueno, la ley lo considera un producto. O sea, que esos envases, no todos, hay parte de los envases que van a volver al ciclo, al circuito, por varias cuestiones. Esa es una ley que todavía está medio en pañales porque salió, tiene que ser reglamentada por cada provincia. Por ejemplo, en Entre Ríos, nosotros todavía no tenemos una reglamentación y esos envases siguen dando vueltas sin mucho tirados en los arroyos, tirados en los campos, cuando así sin limpieza y sin un tratamiento específico, es un residuo que está contaminando napas y contaminando la tierra. Volviendo un poco a la aplicación de los 50 y 100, esto le permitía a los productores y a los aplicadores fumigar aérea y terrestre muy cerca a las escuelas. Exacto. Entonces, esta acción que llevaron a cabo tuvo unos impactos. Contame un poco los impactos y cuál sería el desarrollo de esto, porque el amparo significa una parte de la cuestión que está siendo desarrollada. Hay un decreto del gobernador, contanos un poco eso. Nosotros iniciamos una acción de amparo porque creímos que era una acción urgente. Hay varios estudios científicos y en territorio, en la misma provincia, que referen al encuentro de genotoxicidad en niños, o sea, daño genético en niños rurales. Con toda esa batería y también, bueno, presentamos estudios de agua, donde se han encontrado en agua de lluvia, en agua de pozo de las escuelas, todo, hubo presencia de agrotóxicos. Con todo este documental iniciamos esta acción de amparo, en el cual el 1 de octubre tuvimos una sentencia que para nosotros fue ejemplar de la Cámara Segunda de Paraná, en el cual el juez Benedetto establece mil metros de protección terrestre, de franja de seguridad terrestre y 3.000 aéreos. ¿En todas las escuelas? Para todas las escuelas rurales, o sea, 1.032 escuelas. Eso, bueno, en la proyección, nosotros llevábamos a, no me acuerdo si eran, 350.000 hectáreas terrestres, o sea, de protección terrestre y unas 900 y pico de pulverización aérea. Todo ese territorio quedaría por fuera de la aplicación, pero no quiere decir que es improductivo, porque en Entre Ríos, nosotros tenemos, hemos tenido históricamente diversidad productiva y entonces podemos seguir avanzando con una agricultura tradicional sin uso de venenos, podemos tener el tema de porcino, el tema de ganadería, que siempre ha sido muy pujante en Entre Ríos, tema tambo, hortícola, o sea, con eso... Para eso haría falta, digamos, también ordenanzas que promuevan. Sí, más que nada políticas públicas de un gobierno que, digamos, créditos blandos, apoyo a pequeños productores, porque todo este modelo, como veníamos diciendo, lo que ha provocado de alguna manera es la desaparición de estas, desaparición de productores y desaparición de producciones. Entonces nos hemos convertido en exportadores de comodities de la noche a la mañana, porque fue un modelo que no fue ni consultado ni evaluado y hoy estamos metidos, digamos, como en el furgón de cola de un modelo que para nosotros a nivel mundial está acabado, está deteriorado, porque venimos siguiendo como que está ocurriendo en muchos otros países. Una de las cosas que me contabas también antes es la perversidad también que se produce a partir de la limitación, o sea, estamos hablando de la salud de niños. Sin embargo, las escuelas rurales en general están en campos privados. Contanos un poco qué sucede en esa situación a partir del decreto, del ámparo. Claro, nosotros elegimos por ahí, elegimos y creímos necesario, porque decís, bueno, ¿por qué las escuelas y no las casas rurales? Sí, por supuesto. Nosotros quisimos que la protección que tiene la gente en la ciudad, porque nosotros tenemos una legislación en la ciudad, más en los cascos urbanos, muchísimo, tenemos 3.000 metros. Por eso pedimos 3.000 metros. ¿Por qué el niño rural o la familia rural no va a tener la misma protección del que vive en una ciudad? Es una locura. Es una situación totalmente desbalanceada en términos de justicia. Entonces, esa fue la base del amparo. ¿Qué pasó? Los productores, elegimos esto porque dijimos antes, un maestro, un niño, era como algo intocable, ¿no? Decía, el máximo, si vos decís, está comprometida la vida de un niño, todo debería como replantearse. Nosotros apelamos a eso, como a una, digamos, a una conciencia colectiva de cómo veníamos desarrollándonos como provincia. Hubo, lamentablemente, una repercusión bastante adversa, una decisión política directa del gobernador a los dos días de tener un fallo positivo. Nosotros, de la Cámara Segunda de Paraná, el gobernador se reúne con la mesa de enlace, se sienta con todo el abanico de la agroindustria. Estamos hablando del gobernador Bordet. El gobernador Gustavo Bordet. O sea, en franco apoyo a las necesidades y ellos comenzaron a hacer todos sus reclamos. Inclusive, vimos un montón de registros de cómo los mismos productores, los mismos dueños de campo, hablaban con los directores y les decían, directores de escuela, che, mirá, si vos me denunciás, toda esta gente, los padres de tus alumnos van a quedar sin trabajo. Así que, bueno, hacer una evaluación. Imaginemos un chantaje tremendo que fue, bueno, una situación que se visibilizó mucho y que tuvimos un montón de relatos de este tipo que, lamentablemente, fueron tremendos. A pesar de ello, bueno, como dijimos, el gobierno apeló y tuvimos la suerte y la maravilla de que la Corte Provincial, la Suprema Corte Provincial, confirmase el fallo. Así que, bueno, tenemos fallos de segunda instancia a favor y el gobernador, no contento con eso, apela a la Corte Nacional. Estamos en esa instancia jurídica y no sabemos todavía porque el Supremo Tribunal de Provincial de Entre Ríos tiene que decir si concede lo que es el recurso extraordinario o no. Estamos en un parate de la justicia en ese tema. Dos cosas para cerrar. La primera es si hay alternativa a este modelo y creo que Entre Ríos están planteando algunas alternativas. ¿Y qué podríamos contarle al resto del país o los restos de pueblos fumigados que tienen una situación similar, digamos, y si estas acciones jurídicas pueden llegar a impactar en otras ordenanzas, en otros amparos, etcétera? Bueno, nosotros creemos que esto, por supuesto que hay alternativa, que estamos en un punto como que ya de no retorno desde todas las aristas y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos trabajando mucho localmente en los municipios, en las comunidades, para encontrarle, empezar una transición productiva y empezar a diversificar la productividad como hemos tenido, apelar a una producción de alimentos sano, a ser productores de alimentos, volver, retornar a ser productores de alimentos, primero para nosotros mismos y también con una visión de exportación. Y ahora conformamos una mesa provincial, veremos, está recién conformada, con la coordinadora y también todos los actores de la agroindustria y también necesitamos que se, bueno, está participando INTA, está participando las facultades, las facultades de Entre Ríos y como para empezar a pensar transiciones. Nosotros no queremos una transición dentro de 20 años cuando ya no tengamos, cuando ya está todo reventado. queremos ya, queremos que ahora estamos en un punto ideal como para empezar las experiencias a corto plazo, empezar una transición productiva. Así que tenemos la apelación a eso y si podemos decir que la organización de la gente, que no tiene que ser para nada repudiable, que es constructiva, nosotros trabajamos con muchos municipios codo a codo. Las organizaciones, las asambleas aportamos datos, aportamos trabajo, experiencia y es como un montón de municipios han tomado decisión política porque los municipios son soberanos, nuestra ley de municipios se lo permite y bueno, han iniciado transiciones locales, de desarrollo local. La segunda parte de la pregunta era sobre cómo se replica esto en el resto del país. Hay un país, nosotros, Entre Ríos, bueno, tuvo este fallo, hay otras provincias de Buenos Aires también, tiene una actividad grande de asambleas y de pueblos fumigados y también acciones jurídicas que han avanzado. Ayer se presentó un amparo en Chivilcoy, por ejemplo, también para resguardo de escuelas. Entonces es como que Santa Fe está trabajando en esto, nosotros nos han consultado un montón, o sea que, a ver, creemos que por parte del Poder Judicial ha habido un cambio real. El Poder Judicial está como mirando este tema, creo que ya no puede mirar para otro lado. Totalmente, hay una pregunta por ahí que va a caballo de eso. ¿El principio precautorio se aplica? ¿Es algo que tienen en cuenta? Bueno, el fallo que nosotros obtuvimos fue en base al principio precautorio y es ante la duda de si hace daño o no, por supuesto que tenemos que frenar la actividad. Y nosotros entendemos que hay pruebas sobradas de esto con respecto a este tema y que ya no da para más. Aparte, si hiciésemos un análisis de todo lo que estamos pagando en el sistema de salud, ya económicamente no le conviene a la provincia sostener esto, por la cantidad de externalidades que tiene que asumir el mismo gobierno. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? Nada, muchas gracias por el espacio. No, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos y también por tu presencia. Bueno, nada.